Amigos que tal buenas noches, es un placer para mí saludarles y compartirles un nuevo relato, el cual lleva por nombre el costal del monte, está basado en un encuentro con ese famoso espectro de sudamérica, espero que este sea de su agrado, si es así te invito a que te suscribas a este canal y no olvides activar la campanita, gracias. La siguiente historia que a continuación vas a escuchar fue escrita para guerrero de luz por Jesús Guzmán. ¿Qué pasó campeón? Parece que este año te quedas solo, porque no aprovechas si te vas a visitar a tus tíos, hace mucho que no los ves, ahí vas a tener a Walter, ese muchacho sí que es terrible como tú, aparte siempre se llevaron bien si no me equivoco, dale, prepara tus cosas para el sábado, yo te llevo hasta la terminal de autobuses, anda no seas tonto, nada mejor que unas vacaciones en el campo para que te distraigas, ya cuando regreses te pones al tanto para comenzar a prepararte para los estudios, yo hablo con tu mamá, no te preocupes, yo me encargo de que te deje ir, me dijo mi papá que ya mañana. El motivo por el que mi padre me hacía esta propuesta, era porque ya comenzaban las vacaciones de enero, no me había ido bien en ese año lectivo y por castigo mi madre me prohibió el viaje que venía organizando con mis amigos desde hacía varios meses, obviamente ellos igual irían y eso más molestia me daba, pero mi padre tenía razón, hacía muchos años que no visitaba a mis tíos y con mi primo Walter siempre fuimos compañeros de travesuras, me acuerdo de esas tardes veraniegas en las que ni el sol ardiente nos detenía el momento de salir a cazar palomas, aunque los sapos y algunas víboras tampoco se salvaban de nosotros, usando resorteras acabábamos con ellas y esto por pura diversión, algo que para nuestras mentes infantiles de esos tiempos nos parecía toda una hazaña, nos escapábamos de la casa por la ventana para hacerlo, pues mi tí insistía en que no saliéramos por la siesta, según ella el duende podría parecernos y darnos el susto de nuestras vidas, el miedo que sentíamos al escucharla decir esas amenazas, en especial yo, se nos pasaba al rato no más, por lo que no dejábamos que ni el duende ni ninguna otra mítica aparición del monte nos arrebatara las ganas de salir, días después noté que mi madre estaba más enojada conmigo, eso significaba una sola cosa, papá la había convencido para que me dejara ir, pues era su costumbre adoptar esa conducta cuando se reconocía derrotada, en este caso había desistido y finalmente yo tendría mis vacaciones, no como lo había planeado, pero tendría lo que para ella no me merecía, unos días de diversión sin nada de libros a mi alrededor, cuando llegó el día sábado, tal como me lo prometió, papá me llevó hasta la terminal para tomar el autobús que me llevaría hasta el pueblo donde vivían mis familiares, después de que mamá me dijera una interminable lista de consejos de precaución y junto a mi hermana me dieran un beso de despedida, papá sacó de su bolsillo su billetera y me dio dinero, le agradecí dándole un fuerte abrazo, pero por dentro me preguntaba a mí mismo de qué me serviría llevar dinero al campo, en qué podría gastarlo allá, el negocio más cercano a la casa de mis tíos estaba más de 15 kilómetros, era plena década de los ochentas, los únicos seres vivos que se veían por ahí cerca, aparte de mis parientes, eran los animales salvajes que vivían en el inmenso monte que los rodeaba, llegaría el pueblo hasta en la noche, tenía muchas horas de carretera, así que me puse cómodo en el asiento del autobús para así prepararme para soportar el viaje, y mientras me despedía de mis padres y hermanas desde la ventana, me prometí que esas dos semanas de vacaciones las aprovecharía al máximo, hoy en día diría que no las aproveché como pensaba, pero lo que jamás podré negar, es que esos días nunca podré sacarlos de mi memoria, pues estos componen la parte vivida más perturbadora de toda mi existencia, me llamo Julio César Barrientos, soy de una provincia del noroeste argentino, lo que están a punto de conocer, es una experiencia que viví junto a mi familia, cuando yo tenía 17 años de edad, y en uno de los lugares más inhóspitos de las zonas rurales de esa provincia, en mi arribo me esperaron mis parientes, ya me había olvidado de la satisfacción que se sentía volver a ver a seres queridos después de tanto tiempo, llevaba casi 10 años sin ver sus rostros, por lo que la sorpresa del drástico cambio no pudo pasar desapercibido, mis tíos estaban más afectados que como los recordaba, pero no me refiero a las marcas del paso del tiempo, sino a las secuelas que dejé el llevar toda una vida de arduo trabajo de campo, mi primo Walter quien tenía mi edad, estaba igual, y ni hablar de sus hermanos más pequeños, apenas reconocí sus caras, nos fundimos en fuertes y cordiales abrazos que fueron seguidos por una invitación a cenar ahí mismo en el pueblo, pues para ese entonces mi tío todavía contaba con una carreta empujada por caballos, la cual la guardaba paciente frente a la terminal, en el modesto pero cómodo comedor al que fuimos, nos sirvieron unas empanadas acompañadas con salsa picante y una limonada, esa noche disfruté como nunca la cena, pues les juro que no hay nada mejor que la comida del campo, después del agasajo de bienvenida nos subimos a la carreta y partimos hacia la casa, la noche parecía ser perfecta, no, mejor dicho era perfecta, hasta sentía como el aire puro e inigualable que ahí se respiraba, purificaba mis pulmones de la contaminación que solo en las ciudades uno recibe, oiga primo, qué tal si nos vamos a cazar palomas mañana, tú ya sabes, para recordar los viejos tiempos, todavía guardo las resorteras que utilizábamos, te acuerdas, aunque debería de ver si aún sirven, qué opinas, me propuso Walter esa noche, en la habitación que compartimos por esos días, aquella noche comenzó un proceso de amena sensación reparadora para mí, en todos los aspectos, desde la ventana podía ver a las aves que durmían sobre las ramas de un enorme algarrobo, el sonido de los grillos ponía en melodía la silenciosa noche endulzando mis oídos, todo era armonía y serenidad, a pesar de que las ansias de vivir a lo máximo cada segundo que me quedaría ahí me consumía, la paz con la que me dormí me hizo olvidar hasta del enojo de mi madre, desde hacía mucho tiempo que no me sentía tan afortunado, lamentablemente y apenas comenzábamos a desayunar en la mañana, alguien trajo a la casa una noticia un tanto inquietante, anticipándome que no toda mi estadía ahí resultaría como deseaba que sucediera, papá, supiste lo que le pasó a don Osorio, recién vengo de las plantaciones y me lo contó el patrón, comenzó diciendo mi primo el mayor, inmediatamente mis ojos se dirigieron hacia mi tío, en quien pude percibir una mueca que hizo para que mi primo se callara, pero este no lo vio, por lo que sentándose junto a la mesa con nosotros prosiguió su relato, dicen que salió en la madrugada de la casa para comenzar la jornada, como no regresó a desayunar, sus hijos salieron a buscarlo para ver si necesitaba algo, lo hallaron en los terrenos detrás de su huerta, estaba inconsciente y muereteado de todo el cuerpo, como si le hubieran dado una brutal paliza al viejo, ya lo curaron y todo eso, pero él no quiere decir que le ocurrió, sus hijos dijeron que últimamente en las noches se escuchaba un silbido a lo lejos, así que lo primero que se les vino a la mente cuando lo encontraron así, fue que se había tratado del, bueno hijo, ya está, también me enteré de eso, cuando el vecino pasó esta madrugada por aquí me lo contó, pero no hay que sacar conclusiones antes de tiempo, todos sabemos que a don Osorio le gusta mucho el trago, seguramente se cayó solo por ahí y se lastimó, lo interrumpió diciendo mi tío, pero papá, todos sabemos lo que estuvo pasando en estos últimos años, precisamente para estas fechas, aparte, de pronto mi primo dejó de hablar por sí solo, fue cuando se dio cuenta de la cara que tenía mi tío, luego dirigió su mirada hacia mí y la bajó, tienes razón papá, debe ser que el viejo borracho se cayó por ahí, agregó como queriendo arreglar lo que acababa de hacer, comenzar a asustarme, no me perturbó en sí la historia, lo que me preocupó fue la conducta de mi tío, pues si él no quería que yo supiera lo que había ocurrido, debería tratarse de algo serio, horas más tarde lo vi hablar en privado con Walter, desde ese momento él no se separaba ni un segundo de mi lado, como pretendiendo de esa forma cuidarme, haciendo que las cosas se volvieran más misteriosas para mí aún, por la tarde y contrario al entusiasmo con el que me propuso salir a cazar la noche anterior, a duras penas lo convencí para que saliéramos a dar una vuelta por el monte, era evidente que no quería hacerlo, pero cuando le dije que mi estadía ahí sería aburrida si estábamos encerrados todo el día, acepto poniéndome la condición de que, antes de la anochecer ya teníamos que estar en la casa, ya no teníamos resorteras en las manos ahora, habíamos salido con el rifle de mi tío, lo cual me pareció oportuno ya que nos adentraríamos más en lo profundo, cualquier bestia representaba el peligro que siendo niños no teníamos en cuenta, pero al final no le pudimos dar a nada, más la pasamos riendo y platicando sobre las cosas que hacíamos antes, hasta que de repente un fuerte olor comenzó a invadir el aire, parecía el de putrefacción, el cuerpo de algún animal estaba por ahí cerca, nos cubrimos la nariz y boca con nuestros antebrazos mientras mi primo se quedó quieto, sin saber qué hacer o decir, en cambio yo hice lo contrario, comencé a caminar en los alrededores buscando al animal, solo bastó alejarme unos metros de él hasta que encontré el origen de la pestilencia, entre las malezas había tirado un costal viejo, manchado de lo que parecía ser líquido amático seco, contemplaba atónito como cientos de moscas volaban en torno a este, en tanto sentía que el olor que provenía de su interior me quemaba las fosas nasales, si hay algo que me caracteriza es que soy terco como una mula, la intriga de saber que había en el interior no me dejaría marcharme de ahí tranquilo, escuché a mi primo preguntarme si había encontrado algo, pero para entonces ya fue demasiado tarde, tomé un palo que vi en el suelo y con este comencé a mover la abertura del costal, apenas lo abrí un poco salió un olor mil veces más fuerte, fue tan intenso que por instinto jale el palo y retrocedí sin darme cuenta, que este se había enganchado en la tela, lo que pasó en esos instantes fue repugnante y traumático, cuando elevé el palo también lo hizo el costal, no recuerdo el peso que tenía, solo tengo grabado en mi cabeza lo que salió de él conforme lo levantaba, decenas de huesos comenzaron a caer del interior, los cuales emitían un tétrico sonido al chocar entre sí sobre el suelo, mi primo al ver que no le respondía fue hacia mí, él también contempló cuando el polvo que acompañaba los huesos cayó sobre mi cuerpo empujado por la acción, inmediatamente me jaló del brazo y mientras escurriamos me gritaba que debíamos salir de ahí, que no debía haber tocado eso, yo aún estaba asqueado por lo que acababa de ver y más todavía por el olor que ahora iba impregnado en mi ropa, de pronto un silbido escalofriante sonó, fue melódico, sin embargo hizo que todas las aves que habían a los alrededores retomaran el vuelo, como escapando ellas también del sitio, el silbido nos persiguió en todo el trayecto a la casa, mi tío salió a nuestro encuentro alertado quizás por el sonido, estaba muy espantado y más aún se aterró cuando Walter le contó lo que me había pasado, me hizo quitar la ropa ahí mismo, me decía que no debía entrar a la casa con la ropa ensuciada con ese polvo, vi cuando se las entregó a mi primo mayor quien salió corriendo hacia el interior del monte con esta, para regresar a los pocos minutos, en las siguientes horas yo no paraba de vomitar, mi tía me preparó un líquido de hierbas con el que tenía que mezclar el agua para bañarme cada rato, mi primo mayor también lo usaba para lavar sus manos por haber tocado mi ropa creo yo, siendo ya de noche me compuse, pero me sentía espantado y casi sollozando les pedí a mis tíos que me dijeran que rayos estaba sucediendo, quien era el que nos persiguió con su silbido y porque había un costal con huesos humanos en ese lugar, sin mirarme a los ojos se dispuso a responderme, pero sólo alcanzó a pronunciar el nombre, pues apenas terminó de hacerlo, aquel mismo silbido comenzó a sonar a lo lejos de la casa. Ese es el silbón, sentí helarse cada gota de mi sangre, el miedo estremeció mi cuerpo de una forma inmensurable, mi tío se dirigió directamente hacia mí para decirme que no me asustara, que guardara silencio y hiciera todo lo posible para ignorar el silbido, todos se movilizaron presurosos para hacer algo, mi tía corrió hacia su habitación y trajo consigo un pequeño frasco, con el líquido que este contenía comenzó a rociar toda la casa, era agua bendita, mi tío junto a mis primos sellaron todas las puertas y ventanas, mientras yo permanecí estupefacto oyendo aquel siniestro silbido, debido a la ubicación de la casa en esos tiempos no había luz eléctrica, unas lámparas a combustible posicionadas en determinados lugares, eran las que abastecían de iluminación el ambiente, en la parte donde estábamos habían tres, de las cuales una sola quedó encendida cuando una fuerte ráfaga de viento, nauseabundo, ingresó por la puerta, la cual se abrió bruscamente, pero ahí no había nadie, sin embargo la lámpara que quedó iluminando en un rincón, nos permitió ver a esa monstruosa aparición allá adentro, era un ser humanoide, deforme, como si fuera un hombre extremadamente delgado, estaba encorvado, por lo que sus largos brazos llegaban casi hasta el suelo, vestía harapos mugrientos y llevaba un gran sombrero de paja sobre su cabeza, su piel era rojiza oscura, mismo color que tenía el bulto que noté que cargaba en su espalda, era idéntico al costal que yo había encontrado esa tarde, aunque el espectro no demostraba interés en agredirnos, su sola presencia me hacía lidiar con un terror inmesurable, balanceaba su cuerpo ligeramente mientras escuchábamos como los huesos que tenía dentro del costal, crujían como si estuvieran siendo triturados, para esas instancias yo ya tenía mi olfato destrozado, el olor que tenía ese ser era tan mortífero que comencé a sangrar de la nariz, lo mismo le pasó a mis oídos conforme seguía escuchando ese tenue pero lugubre silbido que emitía por ratos, los penetrantes ojos que resaltaban en su cadavérica cara brillaban más que la luz de la lámpara, no existen palabras aún para describir tanta abominación junta, esos fueron los segundos más largos de mi vida, sentía que la aparición no se iría nunca, no obstante quizás porque todos cumplimos con las palabras de mi tío, su figura fue perdiendo forma paulatinamente hasta desaparecer, cuando eso sucedió, el silbido empezó a huirse más fuerte ahora, lo cual indicaba según dicen, que el espectro se iba alejando de la casa, cuando el calvario terminó por fin y yo pude salir de ese trance de terror, mi tía preparó los ingredientes para que me volviera a bañar con ellos, eso lo estuve haciendo por unos dos días más, cuando le pregunté que si por el hecho de haberme ensuciado con el polvo de los huesos del costal, tenía algo que ver con que el espectro se nos apareciera, ella me respondió casi sonriendo que no, pues si fuera así, esa noche él me habría llevado consigo, por la manera en que actuaron todos les creí, pues eso me garantizaba que no era la primera vez que lo veían, aunque ver a esa cosa dentro de la casa, supera todas las experiencias aterradoras que se pueda vivir, por más que no volví a escuchar a ese tétrico silbido, me regresé a casa en cuanto pude, antes de eso me enteré que esa misma madrugada en la que nos visitó a nosotros, un hombre fue encontrado sin vida a las afueras de su campo, tenía los huesos rotos, algunos fuera de la piel, al parecer el estar adentro de la casa y no en el campo en la noche, y que mis familiares hicieran todo eso para protegerme, fue lo que me salvó la vida, si quieren saber más sobre este espectro pueden buscar información en la red, pero está mal al ser considerado solamente como una simple leyenda, el silbón existe y no sólo mi testimonio como el de muchos más lo avalan, según mis parientes cuando días después de mi regreso fueron a mirar mi ropa, aquella que manché con el polvo de los huesos, la hallaron absolutamente deteriorada y desarmada, como si ésta hubiera pasado por decenas de años ya.